La noticia de que se hallaron más de 120 ataúdes enterrados debajo del lugar donde viven ha conmocionado a los residentes de Robles Park Village en Tampa, Florida. Y es que el complejo fue construido sobre el olvidado cementerio de Sion, el primero de la ciudad para los afroamericanos que data de 1901. Según el Tampa Bay Times, el hallazgo del cementerio perdido debajo del complejo de apartamentos en Tampa se produjo gracias a un poderoso radar que posee una capacidad de penetración en el subsuelo. El cementerio de dos acres y medio fue construido en 1901 a lo largo de la cuadra 3700 de Florida Avenue y se extendió alrededor de los 400 pies. El Campo Santo desapareció hace casi un siglo cuando la tierra comenzaba a dividirse para el desarrollo de la ciudad. El radar confirmó que el cementerio Sion todavía estaba allí o al menos parte de él. Como parte de las investigaciones hicieron públicas unas imágenes en las que se aprecia los lugares en los que estarían enterrados los ataúdes. Varios de ellos se encuentran en las zonas que fueron destinadas para las áreas verdes o estacionamientos de vehículos. Sin embargo, los indicios apuntan a que también se encontrarían debajo de las viviendas. Las imágenes dan cuenta de objetos rectangulares que son del tamaño y la forma de ataúdes. Entre cuatro y seis pies de profundidad, señaló el arcoólogo Eric Pretendergast, responsable de la investigación. El especialista además descartó que pueda tratarse de otro tipo de elemento. Eso sería una gran coincidencia, apuntó. Los habitantes de las residencias se enteraron de este hallazgo el pasado viernes. Clark Simmons, vicepresidente del Consejo de Inquilinos de las Residencias, Estalló en llanto al enterarse de la noticia, reseñó el Tampa Bay Times. Esas personas todavía estaban allí, Jesucristo, declaró Simmons. El complejo Robler Park Villa se sitúa sobre 35 acres y está formado por 66 edificios, pero el cementerio Sion afecta al menos a cinco edificios sobre 1.5 acres. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!